Muy buenas a todos, bueno pues estamos aquí con el último capitulillo porque he estado farmeando hasta conseguir el oro, no sabía muy bien que iba a pasar Y justo acabo de conseguir los 150.000 de oro, nivel 21 de tienda, todo desbloqueado Y automáticamente me ha puesto, felicidades, saca lo suficiente oro para atraer a un dragón y recuperar el clan de dragón en el mapa Vale Ok, puedes llevarte la victoria o seguir jugando hasta el nivel máximo De 30 Vale, bien, correcto, pues esto va a ser un vídeo super cortito porque quería llegar hasta los 150 por si luego había que atraerle de alguna manera o algo Así que bueno, pues ya está, se supone que con los 150.000 de oro hemos conseguido, de hecho vamos a conseguir un poquito más ahí Ahí lo tenemos Bueno pues os voy a explicar un poco como lo he conseguido, como lo he hecho, como lo he farmeado El máximo nivel de tienda es 30 por lo que acaban de decir Y básicamente, bueno, desbloqueas la última tienda Que la última tienda son tabletas, ¿no? Son tabletas que, que ojito a las tabletas, ¿eh? Porque las estaba vendiendo ya, mira, estaba buscando el precio ideal Porque estaba vendiendo por 2.500 y me estaban diciendo que aún así era barato, ¿sabes? Bueno, mira, la última que he vendido por 2.500 ya era un precio razonable Y es la más barata, 2.500 Con lo cual lo que está haciendo es del tier 3 de fuego de las cuevas Mira, de hecho me acabo de llevar uno He estado aquí farmeando a tope Cuando siempre que he podido me volvía antes de que me matasen Me venía aquí ¿Qué me faltan? 8 de 12 Bueno, pues vamos a hacer un poco de hueco, por cierto Para que me puedan traer aquí más cosas Ya que nos estamos centrando en una cosa solo Y bueno, os voy a enseñar un poco todas las tiendas, ¿no? Porque ya tengo todo desbloqueado Con lo cual Bueno, pues esta sería la tienda del herrero Aquí lo tendríamos todo Ahora os enseño cómo están todos organizados Y qué cosas he ido metiendo Bueno, esta sería la estación de... Si me deja coger esto A ver, ¿me dejas o no me dejas? Vale, supervivencia Vale, todo lo que hemos ido desbloqueando Hasta llegar al final, que sería la linterna A ver Es un poco me esto de subir y bajar Bueno, la de magia Todo lo que hemos ido desbloqueando Hasta llegar a los guanteletes del rey La de joyas Unas cuantas joyas Hasta llegar al anillo de... Dios, qué mal va esto De Jade Luego tenemos el peletero Ahí lo tenemos Están las garras El arco de cruz de cazador Lo que viene es una ballesta Y las botas de cuero A ver Y luego tenemos la cervecera Vale, con comidita Ta, 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 ta La trucha y demás Y por último la estación de encanto Vale, que esto es lo que... Lo que más me ha dado Vamos a seguir haciendo alguna más Para que veáis ahora el precio de veinte Y todo y demás Porque es una barbaridad Vale, es una pasada Ya tengo todo en Trier 3 Con lo cual es bastante complicado Llegar al final Según la cantidad de gente Mira, por ejemplo Uh, morado O sea, esto morado ¿Qué estás te da esto? Vale, este es morado ¿Vale? Con lo cual Morado todavía no he vendido Vamos a ponerle a cinco mil En plan burrada ¿Vale? Vale, cinco mil es caro Cuatro mil setecientos Sigue siendo caro Cuatro mil seiscientos No creo que haya que bajar mucho más, eh Lo mismo, sí Cuatro mil quinientos Venga, cuatro mil quinientos Muchachos Dale, 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 dale Cuatro mil cuatrocientos A ver, a ver, a ver No Vamos a ponerle En cuatro mil A lo mejor es que me vino muy arriba Pero vamos Lo está viniendo por dos mil Y me lo quitaban como churros Vamos a suponer que sean tres mil quinientos Vamos a bajar bastante Es morado, eh Ojito que es morado Vamos a calcular Dos mil quinientos Tres mil Tres mil quinientos Cuatro mil Cuatro mil es mucho Vamos a ponerle dos mil setecientos Los tres mil No debería de estar mal Así calculando Mira, tengo que hacer esta tableta A la de acañar Mira, por tres mil se lo llevan justo, ¿vale? Ese es el precio justo Madre mía, como he calculado Del precio normal y corriente Cuando averiguas el precio en blanco Vale, en blanco es el precio justo De lo que viene a ser El valor suyo, ¿vale? Si el valor suyo es Ponga Cógete este Quita un momento esto Vale, si el precio es Dos mil quinientos Se lo llevan así, así Yo calculo que este sería como Dos mil setecientos Vale, doscientos más le vamos a poner Suele ser doscientos, trescientos Depende de la habilidad que tengas Mira, ¿ves? Justo dos mil setecientos Para que se lo lleven carillo Todo depende de la habilidad de los enanos Pero bueno Vamos a ir dándole aquí Que vaya cogiendo más cosas Bueno, aquí tenemos a nuestro luchador ¿Vale? Como veréis incluso que tengo cosas de En blanco Esta es la última corona Que le da aquí T y diez Para la fuerza y Y la destreza y todo, ¿no? Para aumentar el daño contra árboles Y todo y demás Mira, ¿ves? La ha matado justo y sacado sin estamina Y bueno, aquí veis un poquito El guerrero, ¿no? Como le tengo Y luego que aquí cada uno Pues si leéis Según las estas que le subas Pues es más fácil que venda Es más fácil que Que tolere un precio más caro Según que cliente Y demás Aquí tenemos a de supervivencia Había un Una misión de estas Que te decía Equipa todos los enanos Con todo, ¿no? Que tengan todo el equipo entero Tenemos aquí al mágico Le he ido haciendo un poco popurrí ¿Vale? Hay cosas que tienen en blanco Otras en verde Otras en naranja Según las estas que me han ido viniendo bien Pues así le he ido poniendo Sin mucho más El equipo de gemas y joyas El equipamiento para peleteros El de la cervecera Encantamientos Y ya está No hay más ¿Vale? Le sellan ahí un poco de todo Y ya está Si es que no hay mucho más Vamos a conseguir uno más de esto Lo vamos a vender Y yo creo que lo vamos a dejar por aquí ¿No? Porque ya has llegado hasta el nivel 30 Teniendo en cuenta que ya sabemos el mejor clan Que tenemos aquí Al Al dragonaco ¿Eh? Ojito, ¿eh? Ojito que tenemos dragón Vale, pues hazme otro más Otra tableta de estas Y es que es a base de tabletas Tabletas, tabletas Farmear el fuego Farmear el fuego Y consiguiendo aquí Movidillas Cada vez que va subiendo de nivel Te aumenta la velocidad Con lo cual es una cosa que se agradece Porque fijaros a tope de velocidad Lo que está tardando en craftear el librito Así que agüita, ¿sabes? Agüita Esto ya estaba a precio justo Vale, esperad que lo vendan Y ya está Bueno, pues ya está Nos vamos a pasar el juego Literal No sabía lo que iba a pasar Al llegar a los 150.000 De hecho ya tenemos 160.000 Con lo cual ya así Subiendo, subiendo, subiendo Bueno, pues espero que os haya gustado Llegáis a 150.000 Y ya está No tiene más misterio el juego Pues aquí me he tirado ahora Farmeando Espero que os haya gustado Y en el próximo mes Adiós, chao, chao